Porque en esa bonita tarde-noche musical lo estamos haciendo nada más y nada menos con bastante sentimiento y con bastante gusto para que la gente lea de hoy y sea con nosotros en ese gran programa. Vamos a hacerlo con esa melodía para que toda la gente baile, para que toda la gente goce porque de eso se trata, trabajar un poquito de todo, ya trabajamos para todos los clubes de baile. Ahora quiero que toda la explanada de Xochimilco se ponga a bailar sabroso. ¡Sí! ¡En ese lugar! ¡Vamos a bailar lo bonito! Si usted la conoce, se llama La Carta. ¡Cuéntale, bonito! ¡Venga, que es sabroso! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Viento! ¡Venga, que es sabroso! ¡Toda la gente de Xochimilco! ¡Ya nos acompañan los chiques caribe! ¡Es súper sonido! ¡Venga, que es sabroso! ¡Estás en el lugar correcto! ¡Estás en salineros.me! ¡Fanales de Sálimo! ¡Venga, que es sabroso! ¡Alto que es sabroso! ¡Porque es sabroso! Yo me puse a llorar ¡Maldito Napi Cerro, maldito! ¡Ya presenta la chica del Caribe! ¡Añales especial para mi niña Gaby! ¡Todo la banda sabrosa, eh! ¡Chao! ¡Maldito Napi Cerro, maldito! ¡La chica de la zona azul! ¡Pero los testigos! ¡Oh, me gusta! ¡Ajá! ¡Galosa Comaya Producciones! ¡Funky! ¡Ana de su chamo el famoso! ¡Amarillo! ¡Ándale, mole! ¡Ah, le gusta, canta! ¡No vayas a llorar! ¡Galosa, mamoya! ¡La banda del enmarcadero! ¡Ven a más, estamos! ¡Funky, canta! ¡Ándale, mole! ¡Maldito Napiżyć, canta! ¡Dbies, canta! ¡Hasta que sea! ¡No vayas a llorar! ¡Van a más, estamos! ¡Galosa, mamoya! ¡Se va a cortar! ¡Te lo dice! ¡Te lo dice! Armando Para ti Corazoncito Pancho Ana, mis huevitas con jamón El famoso Pelón de Carrizales y los Suárez Ana, mi chiquibarco El concepto conocido A todo el mundo Ana, mi padre Ya nos acompaña el 7 vidas El famoso rey del tibini Toda la banda, eh Pegaje el sabor Que gire Que gire Que gire, que gire Que gire Ana, mis chicos, JL Luis Aijão Chiconchan Y la famosa Tóxica Mayor Vengan a besar y con sabor No vayas a llorar No vayas a llorar Vengan a besar para Alexander y Toño ¿Quién por siendo panchenos de corazón? Sí Toda la gente sale Esteban Xochisalsa Ya con los hermanos González Porque te lo dice quién Juan Te lo dice Armando Esa es la música de los hermanos González Sonido Pancho Sí Mi niña Rubí Para mi secado, los chiquibarco Que bailen los chiquibarco En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi dormitorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Sonideros.net Para apoyo total al movimiento Sonideros ¡Agoniza que sea! Ya no se acabó ya producción es Macondo Vámonos a Acapulco mi Macondo Son recuerdos de mi grana Venga que se va Como Globo Imperio La niña Que baila bonito Venga que son Andas cantando ya allí Ya nos acompaña Lucio Sárate Rumba Caliente Aquí en el escenario Se ha Adiós me despido Ya no volveré Agoniza que sea En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré Damas y caballeros Qué bonito estamos gozando Estamos bailando para ustedes Continuamos Bienvenidos Yo no soy un ángel No soy un villano Vamos y caballeros Todavía nos quedan unos cuantas temitas Porque ya se encuentra aquí en la cabina Sí Las agradece mi idea La voz del maestro Lucio Sárate Rumba Caliente Que ya está con nosotros Qué bonito Estamos en ese concierto musical Continuando Solo soy un hombre Hoy agradezco a toda la gente Del Team Pancho Mi canal El Chore De regreso a casa Mi canal El Chore Con bastante cariño Mi canal El Henry Para el heredero oficial Del sonido Pancho Ya nos acompaña El famoso Willy Willy González Que está en ese gran programa Vamos a hacerlo sabroso Hoy trabajamos un tema Para que todo lo explanado Bailada Y ahora Quiero hacerlo para todos Los clubes de baile Que están aquí con nosotros Qué bonito Miren nada más Qué bonito espectáculo Se hace Con el sonido Y los clubes de baile La gente bailadora Para que se vean Esa bonita rueda Y lo quiero hacer Con algo bonito En una huarachita colombiana Algo bonito Sabroso Porque ustedes Ha venido a bailar Vamos a bailar sabroso Ya escuchaste Escucha que bonito Se llama El guapaché Lo bailamos con sabor Venga que sabroso Para que se vean la rueda El guapaché El guapaché El guapaché El guapaché La chica de la zona azul La chica de la zona azul Dedicado para mis huevitos Con jamón Ana de Pelón De Carrizales Mi niña Dayana Las uñas que rasguyan Y Gaby de la guerrero A bailar un guapaché Ana que sabroso Venga que sabroso El famoso Parry Todos los barry 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 Junior La gente de los gurguacanes Mancho Venga que sabroso Rompe lo bonito Para toda la gente De El club La nueva idea Toda la gente De Xochimilco Bailando Gonzalo Sí Mancho Mancho Ya los acompañados De los medios De comunicación Siempre viva Ya con los hermanos González Mancho Rompe los sabrosos Luis Alejano Lo suave Todo la gente Tupilejo Venga que sabor Vamos a bailar Sabroso Ya nos acompaña Producción Está temor El famoso Ponce Ahí nos vemos El sábado De Gloria Expaniel Olímpico Roly Miss Caribe 66 Sonido Pancho Y muchos más Ponce Ponce Ana que sabroso Estefani ¿Y él? Ana que sabroso Ponce 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 ¿Y él? Baila lo bonito Chicos J L Vámonos Acapulco Chicos JL Producción Desbacondo ¿Eh? Ya nos acompaña El ritmo Caribeño Que rico Los hermanos González ¿Eh? Tuvo Imperio Ana que sabroso Dale vuelos Mira ¡Sí! Ya nos acompaña La unión De Xochimilco Israel Ha dejado El famoso Beto Luisito El Bux Panale Toñito ¿Ya quieres Un guayazo Del corazón? Solideros.net Apoyo total Al movimiento Solidero Vengan a visitar Mi canal El Twitter Todos los Velotaris La gaya Santa Cruz XTP ¿Ya presentes Con quién? ¿Ah? Ángeles Salido Brotos Todos los Hermanos De las canteras Xochimilco ¿Sí? Pancho Pancho Ángeles Vesal El famoso Del lucho Chico Chang Gracias Qué bonita Pantalla Chico Chang ¿Ya? ¿Ya? Ana que se va Sigue Que sabor Pancho Producción Es D-Crazy ¿Ya? Vamos a bailar Señores Vengan que se Pancho Pancho Ana que se va Agoniza Agonizalo Toda la gente De la pista Y Unos Xochimilco ¿Ya? Agoniza Que esas Pancho 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 Amas y caballeros Qué bonito Hemos bailado En ese gran programa En verdad Que ha sido Un honor Haber trabajado Para toda Esa gente Hermosa Que ustedes Están bailando Están gozando El sano deporte Del baile Porque ese es El auténtico Ambiente sonidero Vamos a dejarlos En buenas manos Continuamos En esa magra Fiesta Recuerda Recuerda Que todavía sigue La música Rumba caliente Sonido Descarga La aplicación Sonideros Punto Net En Android Iphone Y Huawei Totalmente Gratis Sonideros Punto Net